Desde la Real Federación Andaluza de Golf y Alcaidexa Links informan que el plazo de inscripción para la prueba estará abierto hasta el día 2 de noviembre a las 12 de la mañana y el registro de inscripciones se realizará mediante correo electrónico a torneos arroba rfga.org. Cada club o entidad federada con campo de juego homologado tendrá derecho a formar tantos equipos como desee, compuesto por cuatro jugadores que deberán ser socios o abonados permanentes del club o entidad que representen y reunir las siguientes condiciones, dos de ellos como máximo 14 años el año de la celebración de la prueba, pudiendo los otros dos cumplir como máximo 16 años el año de la celebración del campeonato, al menos uno de los cuatro deberá ser femenino. El primer día cada equipo formará dos parejas de jugadores que realizarán 18 hoyos en la modalidad furgóns medal play scrap, el segundo día se jugarán 18 hoyos en la modalidad de juego por golpes, stroke play, scrap individual con los cuatro jugadores del equipo. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.